En vano edifica al hombre si Dios no edifica con él. Copecañera nació como una respuesta a los pequeños productores que estaban en inferioridad de condiciones y sin capacidad de negociación. Nos caracteriza el coraje con el cual hemos enfrentado muchos retos, tenemos mucha esperanza y fe. A lo largo de nuestra existencia hemos mantenido contacto directo con el productor y a través de la operación de la empresa estos obtienen grandes beneficios, mediante los cuales pueden ofrecer a sus familias condiciones de vida digna. Allá por los años 70, en San Ramón, solamente existían dos romanas que recibían la caña y se fue dando el problema de que el servicio era un poco deficiente, casi nunca habían cadenas. Entonces había que esperar días ahí para poder descargar unas carretas. De ahí fue naciendo la idea de unos cuantos misionarios de instalar en San Ramón un ingenio. Empezaron a reunirse en un edificio de Copecafira en esa época y de ahí recuerdo algunos de los nombres, que entre ellos estaba mi papá, don Eladio González, don Miguel Arias, don Ramón Murillo, doña Yolanda Orlich y algunos otros más. Y hasta que por fin, digamos, con un aval del gobierno lograron conseguir un préstamo y comprar el ingenio que venía a funcionar en San Ramón. Empezó a trabajar el ingenio, digamos, en el año 72 aproximadamente. Y fue algo maravilloso. Yo recuerdo cuando se empezaron a, en esta parte aquí, hacer el plantel, digamos, unas máquinas aquí trabajando. Y ya después pasaba uno y vía los montones de material que tenían ahí y se fue desarrollando eso hasta que ya empezó a funcionar el ingenio. Para uno era muy emocionante. Yo como que en unos años, cuando empezábamos con la caña, íbamos hasta San Ramón a la Romana con bueyes. Fui yo muchas veces con mi papá a dejar caña. Pero ya cuando se empezó a, cuando el ingenio se instaló, que ya empezamos a ver aquí que llegaba uno y esto aquí ya era aquel ver uno, el ingenio de echando humo y toda cosa. Era una emoción muy grande, ¿verdad? Y era muy bonito, vamos. Yo recuerdo que aquí se venía uno en las madrugadas, que algunas veces salía uno ya a las ocho de la noche o algo así. Y había que ir a preparar el viaje para el día siguiente. En la noche yo me iba con uno de mis hermanos y alistar las carretas y yo estaba, digamos, durmiendo pero con un ojo abierto, como dicen. Resulta que allá como a las tres de la mañana escuchaba yo a unos señores de que viven más adentro, los arredondos, que venían con tres chapulines. Y yo me levantaba y así en carrera arrancaba el chapulín y me venía para el ingenio a hacer fila para poder descargar unos dos viajes en el día. Y así fue transcurriendo el tiempo y pasaron muchas cosas hasta que se llegó el momento en que empezó a faltar esa materia prima que hacía falta para Copecañera. Se empezó a traer caña de San Carlos, de Pérez de León y de muchas partes, pero desgraciadamente los costos empezaron a subir y se llegó el momento en que ya Copecañera, vamos, el ingenio de Copecañera tuvo que cerrar. Pero dichosamente apareció en esa época, digamos, comercio justo que fue el que vino a darnos una inyección para poder seguir adelante. Por los años 90, por azares del destino, don Hugo Valdés nos visitó y nos inquietó comunicándonos la posibilidad de que nuestro producto, el azúcar que en ese momento producíamos con el ingenio nuestro, pudiera llegar al mercado europeo. Y así poco a poco se fue involucrando la organización, cumpliendo los estándares y encontrando amigos en Europa. Y tuvimos posibilidades posibilidades de exportar a Holanda, a Francia, a Italia, a Alemania y fue conocidos nuestros productos en las tiendas del mundo. Y ahí estaba nuestra bolsa de azúcar. Eso ha sido fundamental y trascendental para el desarrollo de nuestra organización. Porque no solo nos obligó a cumplir con estándares de calidad, con variedades, sino también nos favoreció con un precio justo y con una prima. La vida en los últimos años de Copecañera ha dependido de las ventas en comercio justo. Por esa razón, es fundamental que nosotros continuemos formando parte de este movimiento. Han sido 50 años de muchos retos, pero estamos firmes y continuamos trabajando. Somos una cooperativa que trabaja para ustedes con una perspectiva renovada y mucha confianza en el futuro. En los últimos años hemos incursionado en diferentes negocios, como por ejemplo los silos de caña, que es un producto exclusivo y ha sido testeado para ofrecer el mejor producto. Además de la melaza, tenemos caña para ganado, tenemos abono orgánico tipo Bokashi que ofrecemos a nuestros asociados a un precio preferencial y pronto abriremos nuestro almacén de suministros, que servirá como subsidio para nuestros asociados. En Copecañera somos una cooperativa que siempre se ha caracterizado por apoyar al productor asociado y a su familia. Somos un ejemplo de lucha y constancia. En Copecañera somos un grupo de pequeños medianos agricultores. La unión de productores que engrandecen a Costa Rica. En Copecañera somos esfuerzo y perseverancia. Y aquí estamos, llegamos a 50 años y esperamos seguir por muchos años más, dándole todo ese servicio a todos los que sigan aquí, digamos, como asociados de Copecañera. Señores cooperativistas, en este momento tan crucial para la cooperativa del Recármico, la diferencia entre querer y poder es creer. Creamos en nosotros, creamos en nuestra identidad, crean en ustedes como parte del cambio y principalmente mantengamos la mirada fija en Dios. Las cosas grandes ocurren cuando se toman las decisiones más valientes. Las cosas grandes ocurren cuando se toman las decisiones más valientes. Gracias por ver el video